La institución de seguridad social más importante de México es la familia. Lo voy a repetir, porque lo he dicho y lo he escrito desde hace años. La institución de seguridad social más importante de México es la familia. Para que quede más claro, es más importante como institución la familia que el Issste, que el Seguro, que el Gobierno. Y ayer también hablaba de ese seguro que significa el que se cuente con hijas en las familias. Porque los hombres somos más desprendidos y no estamos pendientes de nuestros padres. En cambio, las mujeres, por lo general, siempre están ahí atendiendo a los padres.